Acá, centro del medio y goles, 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 goles de Varela, gol del Depo, gol, Joaquín, gol de Deportivo Maldonado, ante la gran respuesta de Rodríguez, la pelota se fue al córner, y de ese mismo córner que desde la izquierda levanta el costa, Varela con golpe de cabeza en el primer palo, la pone en el segundo, quedó mal parado Martín Rodríguez y el Depo, en 34 del complemento abre la cuenta Varela, dice Deportivo Maldonado 1, Nacional 0. Es merecido, no tengo la menor duda, estaba dentro de lo que podía pasar por el trámite, ni que hablar, que hay mérito de sobra en la propuesta de Paladino, en cómo los jugadores lo llevaron adentro de la cancha, por supuesto que sí, Varela dentro del área, faltando 10 minutos, no tuvo que saltar para cabecear esa pelota, repito por si no se entendió, Varela dentro del área, no tuvo que saltar para cabecear esa pelota, que seguramente le dé el partido a Maldonado. Crónica de una muerte anunciada, era mejor Maldonado, llegaba más Maldonado, aprovechaba errores Maldonado, acá se distrajo Nacional, fueron a felicitar a Martín Rodríguez por la atajada, no marcó nadie, cabeció solito Varela, lo dejó por lenta, merecido triunfo del equipo Rojiver. Gracias por ver el video.